Pasa la juca, si no la voy a dar con esa Poom 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 po Te voy a romper los dientes Tú quieres juca, pásame los 20 Tú quieres juca, pásame los 20 Tú quieres juca, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, es que vimos que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera si no te va con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!